Bueno, doctora, primero un gusto conocerla, bueno, un tema muy sensible de estar tratando, familiares afuera, ¿qué se define hoy? Hoy lo que se hizo fue una prórroga de medidas cautelares, que la Fiscalía solicitó la misma medida que tenía el imputado, que se prorrogara por un plazo de 60 días. En ese plazo, la idea es, para la Fiscalía, poder cerrar la investigación y poder deducir la acusación, o sea, poder acusarlo al imputado y ya, bueno, encuadrar bien el delito y pedir una pena concreta también. ¿El defensor en qué alude todo esto? Y bueno, la defensa en principio no se opuso, en tanto se pidió la misma medida y bueno, ya se anunció una audiencia de que la idea de la Fiscalía es, en ese plazo, como dije, poder acusar y terminar, digamos, esta primera etapa. La etapa que sigue ya es la etapa intermedia, que es de control de acusación y después el juicio. No fue una audiencia de gran debate porque se pidió la misma medida. La Fiscalía, oportunamente, en la primera audiencia, que fue a fines de septiembre, pidió una medida de prisión preventiva, pero, bueno, la jueza no la otorgó y en tanto la persona, el imputado, ha estado cumpliendo con la medida, se ha mantenido la misma, por eso fue lo que se pidió la misma medida, hasta poder, finalmente, sí, acusar. O sea, sigue con prisión domiciliaria. Exactamente, con prisión domiciliaria, portando un dispositivo de monitoreo electrónico, también con cierre de fronteras, y bueno, básicamente es eso. ¿Cuándo se podría estar definiendo el tema este? Y bueno, es difícil hablar de plazos porque la investigación a veces es más compleja, en este caso lo es. Nosotros vamos a intentar cerrar en 60 días, pero no es totalmente seguro. ¿Se tuvo alguna denuncia en todo este tiempo si él cumplió con lo solicitado? No, no se tuvo denuncia. Si la Fiscalía pidió, le pidió a, dentro de la Policía, quien se encarga de monitorear, de controlar el cumplimiento, se pidió que se confirmara si cumplía o no la persona, y nos informaron que sí, que ha cumplido con el arresto domiciliario. No, no surge ninguna transgresión en ese sentido. ¿Hay posibilidad de que se vaya a un juicio público? ¿Un juicio oral y público? Sí, esta causa iría para juicio oral. Otras medidas alternativas, pero que por ahora no habría ningún acuerdo, es un juicio abreviado, por ejemplo, que no, por ahora no habría. Obviamente en este tiempo usted se va a interrociar más del caso este, porque usted es nuevo aquí. Sí, hace algunos meses que estoy en Rosario, sí, sí, ya he tomado contacto con el caso y con la carpeta y bueno, recientemente llegaron pericias también y demás. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.